¡Recordamos a Miguel Ángel Cicelón con su música, con su oyente, con su mente, que nunca lo olvidaron! ¡Por como antes y un después, dedicado a ti, y que se lucha la banda! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Suena, suena, suena! ¡Esta es tu banda! ¡Esta es tu rúmido! ¡Que nunca lo olvida! ¡Por siempre! ¡Es! ¡Ahora! ¡La cunidad canela! ¡Esta es tu banda! ¡Una! ¡Suaza es una! ¡Ahora! ¡Con la vuelta a tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 eventos diferentes, eventos de calidad. Buenos días. ¡Suscríbete al canal!